Con documentos en mano llegaron a Santiago dirigentes del Consejo Nacional por la defensa del patrimonio pesquero CONDEP en una apretada agenda de actividades que los llevará también a la región de Valparaíso. Una de las peticiones que por segunda vez se hará a los constituyentes es la necesidad que se haga una constitución de frente y no de espalda al mar. Hay montones de actividades que necesitan ya de una vez por todas que hay una regla del juego clara, precisa y para eso necesitamos un ministerio de pesca y agüicultura, de tal manera que necesitamos una constitución que abarque todas las actividades que se relacionan en el borde costero. En relación con temas como la ley de caletas, existe vacíos que indican que deben ser resueltos para no perjudicar a familias que han nacido en estas áreas. Encontramos que las caletas nacen a la vida a la luz de vivientes ridereños que han ido llegando y así se forman las caletas. Al dimensionar las caletas hay mucha gente que va a tener que salir de ahí, gente que lleva viviendo 30, 40, 50 años, por lo tanto hoy hay un problema que necesariamente nosotros necesitamos que a esa gente se les traiga una solución. En la misma ley nos topamos, por ejemplo, con la ley Lasquense y tenemos caletas que en este momento no tienen salida en vano porque están taponeadas por la EMPO, por la ley Lasquense, por lo tanto le solicitamos a las autoridades que busquen una solución. Los dirigentes señalan que se han ido desencantando con la forma como se está escribiendo la nueva constitución y además agregan profundamente molestos con la actitud de algunos políticos. Se aprueba también allí como un tema de última hora y como un tema psicológico para engañar al pueblo un plebiscito dirimente. Y que lo único que uno escucha al sector político es donde no lo comparten. Por ejemplo, la hoy día presidenta del Senado, como es Jimena Rancón, de que nosotros teníamos las mejores de las opiniones, de pronto da pena escucharla, que está en todo lo que sea, que se pueda avanzar, en lo que se pueda de alguna manera el pueblo de Chile desarrollarse como corresponde y tomar decisiones en contra de los políticos tradicionales. Eso nos tiene bastante preocupados y es por ese motivo que estamos hoy día en Santiago para estar el día jueves y conversar con algunos de ellos, los más relevantes, para decirles, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Vamos a cambiar esta constitución que tenemos o simplemente lo vamos a quedar en el hogar? Los dirigentes esperan volver con respuestas claras a sus inquietudes tras reuniones que sostendrán con la subsanitaría de pesca, parlamentarios y constituyentes. De la sociedad civil, el proceso constituyente se cuida y se defiende.